¿Listo? Bien, entonces, tengo el gusto de presentarles a Julio Santos, a él no le gustan los protocolos, es una persona demasiado sencilla, sí está aplicando lo aprendible en ese asunto de los diferenciales, aún me gusta mucho que me acompañe porque ya hemos tenido la oportunidad de que nos platique sobre lo que están haciendo en el Colegio Espírita de México, que están haciendo cosas bien bonitas, bien interesantes y sobre todo porque es un tema que desconocemos. Entonces, traemos a un experto, una persona que tiene desde hace 30 años o algo así, estudiando esto, y bueno, nos viene a compartirle sus conocimientos, vamos a ponerle muchísima atención, por ahí nos trae algún pequeño obsequio, ¿quién nos trae un pequeño obsequio, verdad? Sí, ¿los libros? Sí. Ahí están, ahí están, están en la recepción. Ok, ok, muy bien. Y bueno, vamos a escucharlos, tenemos toda la tarde para escucharlos, podemos hacer algunas preguntas, vamos a tratar de que las explique un poco y vamos preguntando y dudas que vayan surgiendo, y bueno, por favor, ayúdenme a recibir un aplauso, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, si no me escuchan, porque voy bajando el tono de voz, tengo un poquito de dificultad para hablar alto, entonces a ver, veo que las personas ya están así, si no me escuchan o no entienden, porque todavía mezclan un poco las palabras, entonces haz la mano y por favor me ayuden a que podamos, ¿no?, entendernos lo mejor posible, ¿no? Bueno, yo soy brasileño, ya vivo en México hace 14 años, ahí con mi familia, con mi esposa, con nuestro hijo, y conozco el espiritismo ya hace algún tiempo, entonces el objetivo es buscar, pues traer un poquito de información con respecto a lo que es el espiritismo, y también hablar un poco del tema de mediunidad, ¿no?, que es un tema, yo creo particularmente, que es un tema que va a estar cada vez más presente en nuestras vidas, porque es parte de la evolución del espíritu humano, y por consecuencia, como todo, vamos a pasar por algunos periodos de confusión, algunos periodos en donde no sabemos exactamente qué es o cómo manejar, pero después, seguramente vamos a estar ya en un periodo en donde va a ser algo natural en nosotros. Yo también hago parte del Consejo Espírita de México, el Colegio Espírita, que tiene por tarea buscar divulgar el espiritismo en la República Mexicana, y tenemos ahí algunos grupos, centros, centros o escuelas espíritas a lo largo de la República, hay otras también instituciones, organizaciones que también se dedican a divulgar el espiritismo, ¿no?, o la doctrina espírita o espiritista, como sea, y nosotros, el único propósito es efectivamente divulgar, ¿no?, nosotros no tratamos de, digamos, hacer otras cosas, o tratar de convencer a las personas, sino traer información, y que las personas puedan, a partir de ahí, sacar sus propias conclusiones, y aceptar o no aceptar, o como sea, ¿no?, ese es el objetivo que tenemos nosotros. Vamos a tener en 2019, en México, y les invito, el IX Congreso Espírita Internacional, que se realiza cada tres años, y el último fue en Portugal, el año pasado, y en 2019 tenemos la la satisfacción de poder tenerlo en México. Se ganó por un voto de diferencia de Estados Unidos, ¿eh?, pero creo que seguramente el seguinte va a ser aquí en Estados Unidos, en Miami, creo, ¿no?, o en la Florida. ¿Quién me ha dicho perdón? Es en octubre, exactamente el 5 o 6 de octubre de 2019, ¿no?, ahí está. Bien. Nosotros vamos a hablar un poquito de lo que es el espiritismo, y después nos vamos a enfocar en el tema de la mediunidad, ¿no?, y algunos temas, o algunos puntos en particular, la mediunidad es algo bastante amplio, extenso, yo tampoco conozco todo, ¿no?, lo que voy a buscar compartir con ustedes es lo que yo entiendo y conozco, ¿no?, no tengo la respuesta para todo, no sería mucha pretensión de mi parte querer explicar todo lo que pasa, ¿no?, entonces puede que a veces se decepcionen, pero no les puedo engañar, ¿no?, esa es la verdad. Si alguien tiene pregunta, vamos tratando de ser un poco interactivos, ¿no?, para que no estén nada más veo aquí hablando, hablando, y ustedes, ¿no?, dormindo, entonces, ¿no?, bien. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer un poquito de lo que es el espiritismo, para que tengamos más o menos una línea, ¿no?, de conocimiento, de entendimiento, mínima que sea, para que se pueda hablar de la misma cosa, ¿no?, entonces, cuando nosotros nada más conocemos parte, tenemos ahí, digamos, el insight, pero podemos hablar de esta partecita que estamos viendo, conociendo, ¿no?, entonces, porque es importante que tengamos una visión un poco más amplia de lo que es el espiritismo, ¿ok?, esto después creo que él nos va a compartir, ¿no?, la presentación, caso quieran. Bien, el libro de los espíritus ya tiene más de 150 años, ¿no?, y este libro trae lo que es la base, o los fundamentos, o los cementos, como sea, de la doctrina espírita, ¿ok? Su primera edición fue en Francia, ¿no?, en 1857, y fue, digamos, organizado por lo que nosotros conocemos como Allan Kardec, es un serbónimo en la historia, Allan Kardec, en su reencarnación, en una de sus reencarnaciones anteriores, porque el nombre era un profesor, ¿no?, y en una de sus reencarnaciones tuvo el nombre de Allan Kardec, entonces, por eso adoptó el serbónimo de Allan Kardec, pero su nombre, eh, digamos, no es Allan Kardec, es el portegipario León de Nisar, ¿no? Él fundó lo que es la Sociedad Espírita Apareciense, que se dedicaba al estudio de la doctrina espírita, sobre todo en aquel entonces, a la comunicación que recibían de los espíritus, a través de los medios, ¿no?, todavía existe, ¿no?, y de ahí salieron básicamente lo que son las cinco obras que nosotros tenemos, ¿no?, del Espiritismo, que es el Libro de los Espíritus, el Libro de los Medios, que es la parte práctica, ¿no?, y de comprobación de la doctrina espírita, el Evangelio Segundo del Espiritismo, que es la parte moral o filosófica, ¿no?, El Cielo y el Infierno y La Quínese. Ok, estos son, digamos, los cinco libros básicos que conforman lo que es la doctrina espírita. Hay otros libros que nos dejó también Allan Kardec, y muchos otros libros que son, digamos, libros que son dictados por los espíritus, a través de psicografía, de un medio que hace la psicografía, que complementa y trae muchas otras informaciones con respecto a la doctrina de los espíritus. Bueno, me imagino que ustedes, cuando hablamos de espíritus, no sea algo totalmente nuevo, al menos por un poco que estuve escuchando, ¿no?, y hablando con uno de ustedes, no es algo nuevo, entonces, normalmente las personas dicen, pues, ¿qué es esto?, ¿no? Entonces, creo que, si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunten, pero espíritus somos todos nosotros, ¿ok?, nosotros somos el principio inteligente, ¿no?, del universo, tenemos Dios, que es el Criador, ¿no?, la inteligencia suprema, tenemos lo que es la materia, y tenemos lo que son los espíritus o nosotros, ¿no? Aparte de Dios, ¿no?, que es la causa, todo es, digamos, consecuencia, entonces nosotros somos criados por Dios, así como la materia. Y esta es, en verdad, la Santísima Trinidad, que es Dios, el Espíritu y la materia, ¿no?, o el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no?, entonces nosotros somos los elementos inteligentes de la creación, y somos criados por Dios. Del libro de los espíritus salen los demás, ¿no?, el libro de los espíritus está organizado en libros, ¿no?, cinco libros, y de estos cinco libros nosotros tenemos lo que son estos otros libros, que viene la parte moral, ¿no?, viene la parte de los fenómenos, de la comunicación, de la práctica de la mediunidad, viene lo que son aquí, digamos, al final tiene lo que es el código moral de la vida futura, a través de este libro nosotros vamos a entender muchas cosas, y básicamente son las comunicaciones de varios espíritus que desencarnaron, o dejaron el cuerpo, murieron, la muerte, pero vinieron a comunicarse y darnos, digamos, su testigo, ¿no?, de cómo se encontraron en la vida espiritual después de haber dejado el cuerpo. De ahí se pueden sacar muchas cosas y cosas que seguramente ustedes tienen ya algunas, digamos, experiencias, ¿no?, a través de lo que hacen, ¿no?, de la etnosis, de lo que sucede cuando uno deja el cuerpo que está de acuerdo a lo que uno vivió. La parte de la fígnese, entonces, explica mucho desde la formación del planeta como el futuro, ¿no? Las siguientes generaciones hablan un poco de lo que está sucediendo hoy y cosas por existir. Entonces, es una doctrina amplia, porque habla de silencia, habla de religión, habla de filosofía y de muchas otras cosas. El espiritismo lo que tiene es que nunca va a contradecir, digamos, la ciencia. No va a combatir la ciencia. Y si por alguna situación, algo que el espiritismo afirma, la ciencia comproba que es diferente y el espiritismo cambia su opinión. ¿Por qué? Porque entiende que la evolución tiene que ser la parte moral con la parte científica. Entonces, esto tiene que andar de la mano, no pelearlo. Como hasta entonces nosotros, ¿no?, la religión, la ciencia, todo eso. Entonces, en realidad, lo que vemos, lo que afirma es que todas las obras que vienen a la humanidad son dadas a nosotros por Dios, cuando ya somos capaces de entender y comprender y hacer uso adecuado, y es inspirado en la verdad. Entonces, así también es el espiritismo. Esto, en el Invisible, es un libro de León Denis, que también fue el espírita, hizo algunos libros y nos dejó también algunas enseñanzas. Y lo que comentan dentro de lo que es la química, de capítulo 1 y 13, que es lo que caracteriza la revelación espírita es que su origen es divino. Así como las demás revelaciones que es de Moisés, Jesús y el Espiritismo. Y seguramente van a venir otros, a medida que la humanidad avanza y camina. No es la última, no es la única, es parte de la evolución. Y el origen es divino, la iniciativa corresponde a los escritos superiores, y su elaboración es obra del hombre. Porque siempre, la divindad necesita, nosotros somos instrumentos, tanto en el plan espiritual, cuanto en el plan físico, para que Dios nos va dejando, y nos va haciendo con que vayamos evolucionando. Entonces son tres cosas. Y lo que vemos es que el Espiritismo no está, no depende de un consejo espírita, no depende de una organización, y no está en el dominio, o en las manos de un encarnado. Porque pertenece a los espíritus, y los espíritus están por todas partes. Y los espíritus superiores están por todas partes. Entonces, no es que Dios me diga que soy la autoridad en el Espiritismo, no. No está en las manos de un encarnado. Nosotros no tenemos control sobre esto. lo que buscamos es entender y buscar, digamos, transmitir lo mejor que se pueda, ¿no? Pero no está en las manos, y tampoco existe una organización hierárquica espiritual. No es una iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo viene? Viene la curiosidad, en esa mente, los fenómenos, las comunicaciones, las manifestaciones físicas que nos llaman la atención. Trae que existe, escuché, vi, escuté que hablaron, ¿no? Sobre todo más, anteriormente, ¿no? Las historias que oíamos, ¿no? Que escuchábamos, es la curiosidad. Después viene el razonamiento y la filosofía que nos ayuda a entender las cosas. Y posteriormente viene la aplicación, ¿no? Y las consecuencias. ¿Por qué? Porque a partir del momento que nosotros comprendamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué venimos a hacer? ¿Por qué sufro? ¿Por qué no sufro? ¿Por qué uno es blanco? ¿Por qué otro es amarillo? ¿Por qué otro es de color negra? ¿Por qué uno es rico? ¿Por qué otro es pobre? De la evolución humana. ¿Por qué es una ley divina? Así de sencillo, ¿no? Lo que tratamos de hacer es entender y explicar un poquito más, ¿no? Según nuestro entendimiento. Y es el repositor más terrible del materialismo. Porque tiene una cosa que se llama reencarnación. que son las vidas sucesivas hasta que logramos llegar a la condición de espíritus perfectos puros o a la condición que ya no requerimos más regresar a un cuerpo físico. Porque nuestro grado de evolución ya alcanzó un determinado destaque. Que si hacemos esto es por una, digamos, más una misión do que por una imposición en cuanto a necesidad de la evolución. ¿Ok? Entonces tiene ese aspecto, ¿no? Científico, filosófico y moral. Y en la parte moral viene lo que es el Evangelio de Jesús, ¿no? Y sube los preceitos en la parte moral del Evangelio. Pero es que a veces se dice Espíritu cristiano, pero no por dos, nada más que se abrotó este código moral, ¿no? Que según el Espiritismo es el mismo en cualquier parte del universo. Porque la ley de amor es la misma en cualquier parte del universo, porque nada más es de un único Dios, ¿no? Es el único Padre. No puede ser diferente la ley de amor aquí que en Rúpte, por ejemplo, ¿no? Nada más que la comprensión, sí, es diferente. Porque son distintos grados de evolución. Pero la ley es la misma. Este es el código que nos sirve como ciudadanos universales que somos. Porque, de que en el día de que avanzamos, nacimos en distintos planetas, reencarnamos en distintos países, en distintas condiciones, acorde a nuestra necesidad de evolución. Entonces vamos comprendiendo de que muchas de las cosas que nosotros tenemos no tienen sentido. Pero es parte de un grado de evolución. Bueno, aquí habla un poco de lo que es la escuela espírita. Vamos a pasar esto un poco más rápido. Entonces, básicamente, es una escuela donde podemos aprender y enseñar. Sembrar el vino y cosechar las gracias. Esmerarnos y perfeccionar a los otros en la siguiente tema. Emmanuel es un espíritu que ahora se encuentra reencarnado. Es un espíritu digamos, ya que ha alcanzado el tema del grado de evolución. Es como un benefactor que tenemos. Y nos ha dejado muchísimos libros a través de psicografías. sobre todo libros que están muy basados y enfocados en la comprensión del evangelio. ¿Qué veces no quieren? Ok. Vamos avanzando un poquito. Y aquí, esto es importante, ¿no? Nosotros, en cualquier cosa que vayamos a hacer, en cualquier estudio que vayamos, que nos proponemos a hacer, si no lo hacemos de una forma seria, ¿no? Si no contamos con gente que tiene la misma intención, que busca el mismo, no podemos lograr tener eso. ¿No? Esa es muy importante. Y es la modalidad fundamental del movimiento espiritual porque es la base. Si no hay centros espíritus, si no hay escuelas, si no hay buenos idiomas, estudiar, practicar, ¿no? Las dudas que tengamos de todo, pues no va a funcionar, ¿no? Aquí vamos avanzando, ¿no? Aquí vemos un poco de la estructura. Este es William James, ¿no? Hubo, en esta época, un viaje que hicieron, básicamente, dos medios brasileños, ¿no? En aquel entonces, uno se llamaba Francisco Póndito Xavier, o Chico Xavier, ustedes pueden buscar en internet, este, digamos, en Brasil, fue, digamos, el medio que tuvo mayor desarrollo. A través de su mediunidad, tenemos como más de 450 obras, libros, psicografiados, de distintos temas, digamos, ¿no? Desde la parte moral, algunas cosas relacionadas con la parte científica, y poesías, una serie de cosas, ¿no? Entonces, y un otro que también ya desencarnó, que se llamaba Baldo Vieira, estuviera haciendo una gira en Estados Unidos en aquel entonces. Entonces, como todo, tenemos que planificar, tenemos que pensar, ¿no? si no, no avanza. Es que esto como que, si es la batería, ese es Allan Kardec, ¿no? Ese es León Denis, ¿no? ¿Entonces? Y ese es Chico Xavier. Bueno, el libro de los medios es la guía de los medios y de los evocadores, los que, ¿no? evocan los espíritus. Es la continuación, un, perdón, es la continuación del libro de los espíritus, ¿no? Y también, lo que habla mucho de la humanidad es este otro libro de León Denis, que es Invisible, hablamiento de las manifestaciones espirituales. Estos libros están disponibles, se busca en internet, lo vas a encontrar en PDF, se puede bajar, ¿no? sin ningún problema. Bueno, aquí hablamos un poquito del impacto que tiene, porque fueron más de 400 libros de André Luiz, ¿no? Y hay también un método de estudo, lo que comenta Allan Kardec es, si no hay un método, no hay una forma, no hay una orden, el resultado que tú puedes obtener en el estudio de la doctrina espírita, puede que no sea mejor. entonces siempre propone un método de estudio, de práctica y así por delante. Y lo que habla mucho es, el punto de partida es la existencia del alma y todo la enseñanza metódica parte del conocido hasta lo desconocido. Entonces, si nosotros partimos de que si tenemos un alma, que es el nombre que se da al espíritu cuando está en un cuerpo, para más o menos diferenciar un poco esto, partimos de ahí y de ahí vamos avanzando. Y viene el tema de la reencarnación. ¿Por qué necesitamos? Es por una cuestión lógica y también de justicia. porque se ve lógico pensar que uno viene hace todo un desorden, causa una serie de problemas, hace sufrir a los demás, se muere y se acabó. Y otros vienen, sufren, buscan ser correctos, buscan ayudar, buscan ser una serie de cosas, se muere y se acabó. Esto es pensar única y exclusivamente en el materialismo. Y pensar única y exclusivamente que yo soy un elegido del Señor, porque nací en una condición mejor, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí efectivamente cuando pensamos en esto, la única cosa que nos queda es el materialismo y lo mismo, porque va a pensar en mí, porque sé que después de esta vida se acabó y tan tan, ya no pasa nada. Ahora, con la reencarnación el juego cambia. ¿Por qué cambia? Porque una vez que yo dejo el cuerpo, me muero, cuando ya mi cuerpo no tiene más la condición de sostener la vida, regresa al mundo espiritual. y ahí mi condición está directamente relacionada con la forma como yo viví en cuanto estaba en el cuerpo. Si yo fui egoísta, seguramente lo que voy a tener cuando dejo este cuerpo no va a ser nada bueno. si yo busqué hacer el bien, mejorarme como ser humano, ayudar a mi prójimo siempre que pudo hacerlo, a veces hasta con esfuerzo, cuando leo del otro lado voy a estar en una condición mejor. Entonces, la reincarnación cambia totalmente el juego. Cuando comprendemos esto, cuando aceptamos esto, vamos teniendo conciencia que es la práctica. Y una vez que vamos cambiando, vamos cambiando también el mundo más alrededor. y vamos entendiendo el porqué de las enfermedades que son congénitas, que muchas veces uno no hace. Vamos entendiendo el porqué de la desigualdad. Vamos entendiendo el porqué de muchas cosas que suceden. Al menos encontramos una explicación un poco más lógica y racional. Y vamos entendiendo que Dios es justo. Y que da a uno según sus obras. Nosotros creamos nuestro destino. Somos los únicos capaces de crear nuestra felicidad o nuestra deslizad. Nadie más lo puede hacer. Ese es el escenario nuestro. Bueno, ya entramos un poquito en la cuestión de la mediunidad. Entonces, ¿qué es lo que comento? En el libro de los mediunos, en el libro de los mediunos. Está organizado entre preguntas y respuestas y también capítulos que son libros y capítulos. espíritus. Entonces, conviene que recujan a ella en las ocasiones oportunas y no a cada momento. Lo que comenta el espiritismo es que las personas que traen esta facultad quieren la capacidad de percibir el mundo espiritual, ¿no? mujeres que dejaron el cuerpo pero que siguen siendo iguales. No es porque están en la condición de espíritu que ahora ya es mejor o que es peor. nosotros somos aquello que logramos hacer de nosotros hasta este momento. ¿Qué vez tenemos en el cuerpo o no? ¿Ok? Entonces, el medio es la persona que tiene esta facultad de poder percibir, de poder comunicarse con el plano espiritual. Y es el don de Dios. ¿Por qué concede Dios este don al medio? Para su perfeccionamiento moral o espiritual. ¿Qué vez confundimos un poquito esa creación de moral? Adelante perfeccionamiento moral. Y en este sentido, ¿por qué entonces uno tiene la una unidad y otro no? Todos nosotros somos negros, sin excepción. ¿Ves? ¿No? Y ahí llega un poquito porque empezamos a analizar el tema de las cosas, ¿no? El bosomito también tiene medio unidad. ¿Por qué es que sostiene la vida en el planeta? ¿No? ¿No? En el universo. Es el creador que nos da la vida a todo que tiene vida es el creador. y para recibir esto necesita tener la capacidad de sintonizar con la inteligencia suprema o Dios el creador o el nombre que quiera dar. Entonces vamos comprendiendo que a medida que vamos evolucionando nuestra capacidad de sintonizarnos con los espíritus superiores con Dios va aumentando a medida que nosotros vamos evolucionando esta evolución tiene que ver con nuestro esfuerzo personal porque tenemos que ser merecedores de esta brazo ¿No? Después hay que servir y estar en comunión con el Padre ¿Ok? Entonces vamos avanzando todos somos médios Ahora el medio ostensivo aquel que sí trae la mediunidad aquel que sí puede ver puede sentir más fácilmente puede percibir más fácilmente los espíritus puede escuchar y algunas otras cosas que llamamos a veces damos otros nombres trae esto más como una tarea para que pueda adelantarse más rápido y para que pueda hacer el rescate de algunas cosas que hizo no muy bien en vidas pasadas entonces el medio nunca tiene la mediunidad por irregular para su beneficio propio siempre la tiene en ese sentido para poder ayudar a su prójimo para poder avanzar más rápido y vemos que mucha gente por desconocimiento o a veces se da un diagnóstico de trastorno bipolar esquizofrenia epilepsia y una serie de otras cosas que todavía nosotros no conocemos aún o a veces conocemos pero no aceptamos sobre todo la medicina actual que ha estado cambiando poco a poco pero cuando vea un caso así imagínate es que yo veo gente morta estás loco es imposible porque es el materialismo entonces la mediunidad nos es dada siempre para poder primero yo como medio necesito tener mucho más cuidado por una cuestión de sintonía por una cuestión de que físicamente puedo contactarme o puedo ser influenciado por otros hermanos necesito mucho más cuidarme y buscar siempre llevarme para un vibratorio para no estar en sintonía con esos hermanos que vibran a veces en frecuencias más bajas entonces es siempre el espiritismo cristiano y humanitario ¿por qué? porque es ayudar al prójimo no importa que prójimo sea ayudar a este prójimo hay una cosa que comento aquí que es muy importante ¿por qué esto? a veces podemos ver como si fuera mucha pretensión del espiritismo de seres pero si nosotros regresamos al tema de la reencarnación la mediunidad es el mecanismo a través del cual la espiritualidad superior nos está diciendo a ver ahí está la prueba si tú no lo aceptas ya es buena papilla ¿no? ya pero ahí está la prueba si quieres tener una prueba ahí está la mediunidad y fue tema en la época que surgió el espiritismo de mucha investigación no por espíritus sino por científicos desde la condición de a veces analizar el medio pesar medir su estatura y cuando ocurría el trance medio único igualmente volver a pesar y pesaba distinto más o menos su estatura cambiaba sus tejidos cambiaban poner el medio en una parte totalmente como que aislada en donde no se pudiera haber comunicación o ondas electromagnéticas por decirlo así y sin embargo seguir el trance medio único hay muchas investigaciones en ese sentido entonces ahí está y es la consecuencia y esto cambia totalmente el juego porque yo ahorita una vez que voy conociendo ya no puedo más no dejo más hacer cosas o pensar cosas como hacía anteriormente de conocer esto porque yo así las consecuencias y tengo la prueba viva ¿por qué? porque yo por ejemplo participo en secciones de media unidad sé la condición que muchos hermanos llegan no puedo regresar a veces que no sabía no tengo más esta condición ¿no? y a medida que vamos avanzando también en ciencia en conocimiento ya no podemos más decir que no sabíamos y hablo un poco de los requisitos ¿no? para una práctica mediúnica entonces el resultado de una sesión mediúnica tiene que ver con las cualidades morales ¿no? y la armonía de los que participan en esta sesión de mediunidad por esto que me dice se comenta no se debe evocar los espíritus simplemente por evocar el no es alguien que tiene una facultad las 20 que todas las un día los 7 días de la semana los 365 días del año no deja de ser mérdum porque está en el centro espírita o no está pero tampoco es alguien que debe de estar evocando a los espíritus simplemente a cualquier momento a cualquier donde quiere que esté como estaba escuchando el médium siempre tiene el control de su mediunidad la práctica del estudio le da la condición de adquirir este control pero el médium nunca lo hace más que el espíritu lo hizo no ¿por qué? porque es igual cuando estamos encarnados si ves que está en la calle y le da alguien trata de molestarme o hacer algo o algo que no esté bien voy a permitir no es igual si le da un espíritu que quiere hacer algo simplemente porque es espíritu no de permitir ahora hay situaciones en la pero una cuestión de sintonía de afinidad que nos va a pasar porque esa es una ley divina es una ley normal ¿no? si constantemente tiene pensamientos ¿no? de determinado tipo me voy a sintonizar cuando encarnados desencarnados que piensan igual y voy a atraer ese tipo de cosa esa es una ley y va a pasar no porque el espíritu es malo no porque le influenciaron no porque yo los atraí y permití que pasara entonces tenemos que ser muy conscientes de esto entonces para que pueda uno conocer un poco más la mediunidad como toda y cualquier doctrina nuevo conocimiento que queremos aprender requiere estudio y requiere práctica entonces es una cuestión de educación y el entrenamiento que haga práctica estimulada entonces aquí es muy importante el peligro rejuven que uno a medida que va avanzando se deja fascinar que es la fascinación por ejemplo yo empiezo a desarrollar mi mediunidad y a medida que voy desarrollando por la práctica por el conocimiento voy teniendo cada vez más facilidad más comunicación los espíritus buenos empiezo a utilizarme para que yo pueda ayudar a mi prójimo encarnado o desencarnado pero luego en algún momento que me hayan servido un poco de lo que ha aprendido y empieza a dejarse llevar y empieza a creerse que es mejor que los demás y esta fascinación ocurre de una forma tan sutil ¿por qué? por ejemplo nosotros cuando queremos conocer algo cuando queremos comprender determinados comportamientos ¿qué es lo que hacemos? empezamos a estudiar ¿no? cómo es cómo hace las cosas cómo reacciona con las cosas y así por delante los espíritus que no están bien intencionados o que están buscando como que generar nosotros o fascinar hermanos qué es lo que hacen nos estudian que nos conocen perfectamente saben exactamente cuál es nuestro más secreto de ser y a partir de ahí buscan cómo ir heredándolos y le llaman y esto pasa en el movimiento espírita en la iglesia católica en un que crecer porque no somos nosotros mediunidad es algo de la humanidad no es algo del espiritismo del catolicismo del budismo lo que sea entonces nosotros nos vamos dejando ¿no? y nos vamos dejando al punto de que cuando tratamos de ayudar a esta persona a este hermano no acepta no ustedes están con envidia porque Dios fue ¿no? el medio principal el mejor medio del centro espírita de lo que sea entonces nos va y ya desde un momento que nosotros como que nos rendimos totalmente porque permitimos y ahí entonces como pasar el tiempo empezamos a hacer cosas ridículas y no y no nos damos cuenta hay varias normalmente ¿qué es lo que pasa? van teniendo por ejemplo a veces psicografías o libros que cuando tú empiezas a analizar su digamos contenido podríamos decir o moral o lógico empiezas a encontrar fallas ¿no? vas percibiendo que las personas como empiezan a tener actitudes no muy digamos lógicas o a veces equilibradas ¿no? y cuando tratas de ayudar se afastan ¿por qué? porque nosotros que tenemos un poco digamos que estamos percibiendo la situación somos como que una amenaza a esos hermanos desencarnados que ya están como que manipulando ¿no? están manipulando ¿no? no es él sino que ya es el hermano desencarnado influenciando a la médium ¿por qué el médium permitió? ¿y cómo le hacemos para no permitir que nos influencen de esa manera? ¿por qué? esa es la pregunta ¿cómo crees que puede ser? yo personalmente vibro a una más alto y preguntas luego lo voy a si es algo que me dicen hacer que es contra la moral yo no me dejo envolver porque a vida me pasa una ocasión también esto es diferente estaba una muchacha y empieza a cambiar la voz se le empiezan a hacer los ojos bien feos y luego me volteé así como horrible entonces dije yo soy de una vibración tan alta que vengo de lo divino y tú no tienes nada que hacer ni en ella porque ella es creación divina también entonces le ordené con autoridad que no quería entonces empieza a decirme cosas y yo nada lo que me digas me va a afectar es tu problema me quieres enredar y yo no me voy a dejar nada más pensé pero como que me lo capta y luego empieza a querer enredar te me vas y te me vas pero si quieren le atacan a uno en donde más le duele le sacan cosas que uno tiene que todavía no ha sanado entonces antes de enfrentarse a un desencarnado tenemos que estar seguros de que nosotros no tenemos nada que nos duele que nos puedan atacar y sacar de balance porque nos bajan de vibración porque en ese momento yo sentí miedo bajé de vibración y entonces dije no yo soy divina me conecto otra vez y empiezo a pensar en el amor y vibro y ilumina y empiezo a bajar ángeles porque yo trabajo mucho con ángeles ya cuando sentí que la presencia de los ángeles ya se acabó todo eso sí pero vamos regresar al tema de la fascinación fascinación porque la fascinación tiene que ver con el medio 100% con el medio y como decimos el medio es el que trae la facultad de poder comunicarse con los espíritus entonces la forma más práctica de hacer esto es conocer uno a sí mismo es su autoanálisis buscando mejorarse buscando ver a cada día qué hice de bien qué no hice de tan bien se lastimía a alguien cómo hacer para repararlo cómo hacer para no volver a hacer lo mismo y más importante me gusta por mí yo sé cosas que me está costando trabajo mejorar y cosas que nada más yo sé mi esposa no sabe ni siquiera tener ya mis amigos no saben ni siquiera imagino pero yo sé que me está costando trabajo modificar y esta cosita que nada más yo sé hay más otras pero digamos es la del momento ¿no? entonces ¿qué hay que ir de mi lado? aquí hay mucho esfuerzo mucha dedicación ¿no? y poder a cada comunicación nosotros cuando trabajamos ¿no? entonces ese es el primer punto muy importante yo tengo que tener la capacidad de autoanalizarme de aceptar las cosas como son que a mejor cuando me veo al espejo tengo que admitir que no soy tan bonito como persona ¿no? no nada más la parte física o sea como persona como mi imaginario como me gustaría que fuera ¿no? y cambiar esas cositas ¿no? o sea ah es que esto es eso no molesta a nadie ¿no? a ver como dijiste Dios es perfecto y no acepta cosas mal acabadas o mal hechas ¿no? que decir de nuestro propio perfeccionamiento moral entonces tenemos que trabajar ¿no? esa es una parte entonces la práctica Luis Rey tiene una práctica bien bonita al final del día hacer una meditación de perdonar perdonarse a uno mismo perdonar a los demás y hacer un examen de conciencia ¿cómo puede uno reparar si dañó a alguien? exactamente y eso es una práctica que es bien bonita porque si se eleva nuestra vibración ese es el medio más práctico y más sencillo bien sencillo no significa que sea fácil no, no es fácil buscamos dedicar mucho tiempo y luego si ay ahorita comprendo que la regué que a mi hijo le dije algo que pudo haberle dañado su su sentimiento su autoestima o algo entonces el día siguiente tengo que ir y sentarme con él y decirle y no es fácil ver a una persona decir la regué pero sí por el orgullo ¿no? sobre todo ¿no? el egoísmo y el orgullo entonces esa es una cosa que tenemos que tener mucha conciencia ¿no? y la otra es por ejemplo nosotros en nuestro caso ¿no? nosotros tenemos sesiones 10 horarios específicos para las sesiones mediúnicas y cuando terminamos la sesión hacemos un análisis de cómo fue ¿no? cómo fueron las comunicaciones si alguna situación en donde a mejor el medio ¿no? como que se está dejando levar tratamos de alertar tratamos de ver qué mejorar y así por delante ¿no? ¿por qué? primera cosa que nos dice Allan Kardec primero cuando el espíritu llega y te dice que fue Benjamin Franklin es la primera señal de alerta alerta ¿cómo comprobamos que no es? ¿no? ahora sí entonces puede que puede que nos diga y nos escriba un tratado ¿no? científico o de X cosa ¿no? aún así lo que sucede a Allan Kardec es tiene que pasar siempre por la razón por un análisis criterioso de concordancia con las cosas que ya existen o al menos con lógica y sobre todo un espíritu ya más evolucionado jamás en ninguna situación se va a ofender y en ninguna situación nos va a exigir cualquier cosa que sea no exigen nada porque ellos no necesitan de nada no no exigen no critican no juzgan nos da a veces consejos ¿no? pero siempre nos deja a nosotros la decisión de aceptarlos o no entonces siempre siempre cuando nos llega diciendo que es A, B, C, O, D o cosa polioquílico no tiene palabras que no sean palabras adecuadas nos tratan siempre con mucho respeto y con mucho amor entonces hay que cuidar mucho eso ahí eso ahí esa es la vibración que yo siempre me conecto si tienen amor y respeto es algo muy alto de valor es bueno entonces yo ya no me voy a hacer preguntas yo sé que estoy conectada a algo bien pero hay personas que no lo pueden no lo pueden pero no se está la vibración ahora aquí tenemos que entender un poco hay hermanos que del punto de vista intelectual son muy desarrollados muchísimos desarrollados nada más que en el aspecto moral todavía no han logrado y tienen a veces recursos para engañarnos mismo con su vibración entonces hay que estar siempre atentos a cada momento entonces nos podemos confiar en una vibración o nos pueden engañar nos podemos confiar sí pero no cegamente ok una cosa es ok la vibración porque porque cuando es un hermano digamos como un auto evolucionado o un hermano que a veces tiene otros sentimientos automáticamente su vibración ya 10, 15 ¿no? entonces por ahí el medio en fin siente porque cuando es cuando hay una comunicación con un hermano necesitado sufriente puede ser así su vibración es de dolor ¿no? o su vibración es de rencor a veces de venganza resentimiento el miedo el medio siente esto ¿ok? cuando es de un un espíritu ¿no? un mentor que nos está tratando de ayudar o mejor ayudar a este hermano a través de nosotros ¿no? su vibración es diferente ahora no significa que debemos siempre confiar al 100 siempre tiene que ver el tribo de la razón aunque sea una buena vibración que esté sintiendo no lo esté sintiendo mal tienes que siempre preguntar y analizar ¿no? a ver lo que me está diciendo o indicando que haga efectivamente va a ayudar a este hermano no le va a causar más daño más sufrimento ¿no? o lo que está diciendo es algo que puede ser utilizado de forma útil entonces no es porque es un espíritu eso que tenemos que entender porque espíritus somos nosotros tenemos ¿no? ignorantes tenemos ¿no? muy desarrollados efectivamente y los medianos y todo entonces no va a cambiar porque es un espíritu entonces en cuanto a la fascinación es el autoanálisis es el análisis sincera criteriosa de cómo se están dando las cosas por qué se están dando con qué propósito ¿no? y siempre va direccionado a ayudar al próximo siempre nunca algo que simplemente nosotros nos vamos a beneficiar porque el medio siempre es instrumento él se beneficia así como se beneficia a cualquier uno que hace el bien ¿no? a veces hay gente que busca justamente se presenta un espíritu y le dicen en tal lugar hay dinero eso es como hunda ¿no? ¿nos pudieras explicar un poquito de eso? en el libro en el libro de los módulos hay a la encabez que más o menos como se clasifica algunos tipos más comunes de espíritus ¿no? lo que más digamos hay son los que nada más buscan de jugar a veces a veces puede haber dinero no significa que no a veces sí puede puede pasar pero en la mayoría de las veces nada más para para jugar con nosotros o sea no son necesariamente malos pero sí se divierten ¿no? sí estamos claro nos distrae sí no más de todo se divierten cuando a veces nos infunden miedo ¿no? la voz como a veces por ejemplo se manifesta con apariencias ¿no? para infundirnos miedo cosas así eso es mi pregunta los que se aparecen para estarnos asustando constantemente porque a mí me ocurre la mayoría de las veces es eso entre mis amigas inclusive en mi casa las que visitan mi casa ¿verdad? pero a lo mejor ahí no porque hay ciertas sueños ¿no? ahí tal vez no es que ellos están tratando de jugar ¿no? puede que ¿no? como vemos en muchas historias en muchas situaciones en donde bueno ¿qué es lo que sucede? se unen ¿no? porque digo Jesús aonde estuver tus tesoros ¿no? ahí también estará tu corazón ¿qué es lo que tú hizo de ser con esto? ¿no? imagina que yo tengo encerrada ¿no? bueno se puede y para mí el amor pasar con el cerrado es el máximo ¿no? ese es el máximo ¿sí? pero resulta que ya llegó la hora de dejar las cosas y regresar al otro mundo cuando cuando desincarmo como todavía estoy muy apegado a esas cosas ¿a dónde me voy? a mi cerrada ¿no? si me gustaba al carro si me gustaba mucho estar en mi casa porque fue mi casa y yo batí limpio para tenerla y la la ¿no? cuando dejo el cuerpo ¿a dónde voy? a mi casa y a veces veo que hay gente que no conozco y que están en mi casa ¿no? entonces me enojo hay muchos que dicen que hay sedentuentes que van a dejar el cuerpo en su gran no miran la mayoría pero hay muchos que no se dan cuenta que ya no están más vivos por decir de alguna forma ¿no? no se dan cuenta entonces en estos casos en nuestras sesiones de mediunidad cuando empezamos a platicar con el hermano a través del medio o hermana como sea tratamos de buscar ver si ya tiene conciencia que dejó el cuerpo muchos tiene y a veces otros no tiene entonces cuando percibimos que no tiene una conciencia vamos midiendo para ver si podemos decir o no porque a veces si decimos le puede causar un choque o algo entonces se puede desesperar y a mejor es peor para ayudarlo entonces pero nos apegamos a las cosas materiales entonces ahí estamos cuando viene algo alguien que es afirma tratamos de la mala atención o tratamos de nos enojamos y queremos que se va porque estaba presionándolas entonces ya cuando empiezan a tocarnos descubicarnos esos son ataques o no 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 son ataques digamos por desconocimiento ¿no? de ellos también a veces está con el llamado la atención a veces se puede hacer un ataque como que se enoja o cosa por el estilo pero lo que tenemos que hacer es hablar ¿no? ese es el tema como si estábamos hablando con alguien que esté ahí ¿no? ¿es el razonamiento con ellos trabaja aunque nos estén orcando sofocando? no en este caso primero hay que saber ¿no? no permitir que pase para hay situaciones en donde la persona o el hermano todavía digamos no no ha desarrollado la capacidad de tener el autocontrol porque aquí viene el tema del estudio y de la práctica ¿no? para que si es efectivamente porque puede dar nada más una situación muy aislada ¿no? con ese hermano que por alguna razón en este caso ¿no? se dio una especie de alguna digamos sintonía algo así ¿no? pero puede ser algo muy esporario entonces ahí lo que tenemos que hacer es buscar mentalmente ¿no? siempre junto con nuestro espíritu protector nuestro ángel o maestro como sea siempre con él siempre entender que si podemos ayudarles con la prevención de Dios entonces tratar de ayudar a este hermano desencarnado con el pensamiento ¿no? él dice a ver ¿qué pasa? ¿por qué está haciendo esto? ¿qué necesitas? y todos los espíritus encarnados y desencarnados todos contamos siempre con la existencia de los buenos espíritus lo que pasa es que ni siempre dejamos que nos ayuden ¿no? siempre están a nuestro lado entonces siempre hay que entender buscar ¿no? con el sentimiento de ayudar del bien ¿no? porque esto es lo que va a hacer con que en cualquier situación bueno en cualquier situación es parte ¿no? digamos cuando estamos con sentimientos de amor de ayudar de comprender de no criticar esto de cierta forma neutraliza cualquier otra acción que un hermano malintencionado intenta hacer ahora hay niveles por decirlo de alguna forma ¿no? o sea no es que por esto me voy a enfrentar con cualquier cosa no esto también requiere mucha preparación cuando ya queremos ir un poco más o digamos enfrentar por alguna decir de alguna forma poner manos que son que están digamos por mucho más tiempo dedicados al mal por decirlo de alguna forma ¿no? entonces hay que tener mucha conciencia de eso pero siempre es el sincero deseo de ayudar y siempre tener en mente de que tenemos a nuestro lado buenos espíritus que están siempre dispuestos a ayudarnos siempre y cuando nosotros no nos dejemos fascinar no nos dejemos llevar por el orgullo ¿no? para imaginar que somos mejores y bla 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 entonces por el ego ¿sabes? el ego por el ego ¿no? todos tenemos bueno lo digo al menos yo cosas que mejorar ¿no? y esto no nos impide de trabajar para el bien como no nos impide de trabajar en nuestro día a día para ganar lo que necesitamos para nuestra sobrevivencia entonces igualmente no nos impide de trabajar con los espíritus para el bien pero si requiere a nosotros la conciencia de buscar mejorarnos entonces esto va desde ¿qué películas veo? de terror de puros balazos ¿no? pura violencia ¿qué libros leo? ¿qué programas de tele asisten? ¿no? porque todo esto ¿por qué programas de la tele influencian en nosotros pero la animación? ¿cómo de sintonía? me explico o sea ¿cómo imaginamos que el mal por decir de alguna forma nos influencia? ¿por dónde nos cachan? por ahí muy sencillo ¿no? y de pie es que pagamos ¿no? ¿no? entonces es algo que tenemos que ir cambiando ¿no? yo sé que no es así sencillo ¿no? pero por ahí va entonces si yo abro la puerta es una ley divina que yo centro es la ley de sintonía cuando hablas de la ley de la atracción ¿no? en la oficería de la física cuántica o cosas así es exactamente así para el bien o para el mal tú eliges es lo que queda es lo que queda traer entonces cuando estamos limpiando las casas como mi abuelita esa es influencia al chamán agarra el sage la sabia y lo limpia con uno y hace oraciones y pone a placer ¿eso los influye a ellos a salirse? la oración sí la parte física no ok entonces no necesitamos las ramas de pirul no necesitamos el agua bendita no necesitamos simplemente nuestra vibración de oración lo que yo he aprendido es que no necesitamos porque las cosas materiales digamos no tienen mucho poder no tienen mucho poder porque ellos ¿no? ¿me explico? a veces no es no está mal usar no es que ah no voy a usar más no o sea si esto funciona pues úsalo ¿podría ser que ese tipo de cosas ayudan a que la vibración de la persona suba y después no la única forma de subir tu vibración es cambiar tus sentimientos y tu entendimiento no hay nada material que te va a ayudar a esto ¿no? lo que pasa es que vamos a imaginar ¿no? si hubiera ahí un casco que puede su vibración mental lo que pasa claro que va a pasar puedes amplificar pero la vibración va a seguir siendo de la misma calidad ¿ok? la calidad no eso que tenemos escrito las cosas en este caso funcionan ¿por qué? porque igual ¿no? hielos no se fija en las cosas materiales no se fija en nuestra intención en nuestro sentimiento y en nuestro deseo ¿no? es eso que que vale si tú gastes una camita o 20 camitas no va a pasar nada si tú no tienes el sincero deseo de estar ayudando ¿no? así es de sencillo es lo que va a funcionar ¿no? pero no significa la inversión no uso no tú decides cómo lo va a hacer pero lo importante es que tenga esto ¿no? eso es lo que va a hacer la vibración de la oración es lo más poderoso entonces cuando ponemos el intenso que huele rico llega la sensibilidad ¡ay! qué bonito se siente la casa eso cambió la vibración físicamente de la casa pero no espiritualmente no espiritualmente entonces puede seguir allí el hermano y está allí echándose su mito de incienso y gozando eso es como por ejemplo ¿no? ¿se tiene que ser lo mismo? sí, en vivo ¿no? así es lo que tenemos aquí entendiendo por qué esto es en vivo ¿no? luego el hermano para recibir digamos una atención no hemos encarnado ¿no? una atención porque trae una seata enfermera entonces Dios ama todos sus vidas exactamente igual independiente de su religión de su color independiente de sus creencias ¿no? estas son cosas humanas no divinas entonces a ellos no le importa entonces le dio el hermano vino para recibir un tratamiento de una determinada enfermedad que tenía ¿no? y los mentores platicando dijo no, no 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 lo vamos a ayudar ¿no? y el espíritu que estaba aprendiendo dice ¿por qué no? ¿dónde está la caridad? ¿no? ¿qué pasa? digo no ya es la décima vez que viene el hermano y nosotros le hemos ayudado le hemos indicado que tome determinados cuidados precauciones pero el ejercicio de la ayuda mejora se va y regresa a hacer lo que estaba haciendo entonces en este caso ¿qué es lo que pasa? bueno no hay cambio no hay aprendizaje no, entonces hay que dejar con que el dolor le enseñe ¿no? entonces eso es muy importante ¿por qué? porque a veces vamos a tener la atención de que somos ¿no? los más poderosos del universo ¿no? y creemos que nosotros ayudamos a todos ¿no? nosotros siempre somos instrumentos siempre si el otro no merece no va a pasar nada ¿por qué? porque es de la ley cada cual tiene que pasar por sus experiencias tiene que hacer sus escapes si existe un hermano sufrir más seguro que vas a sufrir igual pero Dios es justo nos dedicó de hoy que a veces nos deja sufrir un poquito no sé porque si fuera nos va a sufrir todo el otro sufrir pues ahí estaba muy complicado entonces se mueve todavía no es el momento de que este hermano ya ¿no? digamos todo es suficiente para aprender no va a pasar no va a pasar ahora no significa que no tengamos digamos el deber de ayudar es diferente nuestra parte es buscar ayudar cuando llenar el sufrimiento del otro hermano ya lo que sucede a partir de ahí es de acuerdo a su merecimiento ¿no? entonces tenemos que ser muy clave y a veces tenemos que percibir cuando uno no está dispuesto a ayudarse es como a veces un hijo que tú vas explica y habla de algún momento ¿sabes qué? pues tienes que ir toparte con la pared para que ojalá que se me haga más una vez pero así funciona ¿no? a mí se le explicó esto como que hay una ley de no intervención para el porque tenemos que respetar el proceso de evolución espiritual para que avance el alma así es si tú intervienes le quitas la oportunidad no debes de ayudar en todas las ocasiones pues digo pero si yo quiero ayudar pero no intervengo hay ciertas personas que no debes de intervenir porque les excusa les excusa siempre preguntaba nuestro ¿qué podemos hacer? una oración ¿en qué sentido? que ese hermano tenga la fuerza necesaria para aceptar ¿no? su aprobación aceptar su expiación que es diferente ¿no? o sea nosotros estamos en nuestro planeta actualmente estamos en un proceso de transición porque vamos evolucionando el planeta como tal es un ser vivo ya sabemos esto ¿no? 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 evoluciona y nosotros como espíritus encarnados que estamos aquí también vamos evolucionando ¿no? y el planeta está pasando por un periodo en donde la mayoría de sus habitantes nunca van a ser perfectos pero van a estar más propensos al bien do que al mal ¿ok? todavía nos faltan algunos años pero entonces ¿no? hay un periodo de transición ¿para qué podemos hacer por este hermano? podemos orar por él para que soporte ¿no? y regresando al tema de las pruebas de expiaciones una prueba es yo tengo digamos la mala costumbre de ir a los centros comerciales y como que saliendo de alguna cosa sin pagar ¿no? entonces ¿qué va a pasar? siempre voy a estar siendo expuesto a determinadas situaciones para que yo pueda ir teniendo la capacidad de resistir al mal ¿no? y no soltar a veces requiero de la ayuda médica también ¿no? psiquiátrico o cosas así pero al fin y al cabo va a depender mucho de lo que yo haga ¿no? entonces y de otras pruebas que tenemos ¿no? pruebas sobre todo con la familia en el trabajo porque vamos porque vamos a estar evolucionando juntos avanzando juntos ¿no? entonces por más difícil que sea siempre tenemos que agradecer a la familia que tenemos porque estamos ahí no por casualidad ¿no? a veces digamos aceptamos a que otros hermanos reencarren nuestra familia con el propósito de ayudarlos y también él nos está ayudando a veces son más tolerantes más comprensibles más pacientes ¿no? entonces por eso estamos aquí no estamos aquí de paseo no estamos aquí ¿no? de recreaciones ¿no? ¿por qué? porque nuestra patria es el mundo espiritual aquí es transitorio entonces todo esto es una cosa que tenemos que ir entendiendo ¿no? y mejorando ¿no? y no es digamos no es fácil estar con una persona 30 años ¿no? no es nada fácil ¿no? es fácil entonces ahora depende básicamente de quien es de mí ¿no? y por eso que digo a Jesús ¿no? felices los que sufren entonces cuando dice eso es loco ¿no? ¿cómo puede ser un feliz que está sufriendo? tiene un cáncer terminal ¿no? o algo por el estilo ahora cuando tú entiendes el tema de la reencarnación empiezas a comprender por qué el sufrimiento ¿por qué es feliz? porque está teniendo la oportunidad de rescatar una deuda sin la cual no puede él avanzar entonces sí es feliz o sea nosotros cuando tenemos una deuda y tenemos la capacidad de pagarla cuando terminamos ¿no? la voy a hacer otra ¿no? entonces ¿y ahí sacan los cristianos católicos de purgar penas con dolor? de purgar culpas con dolor? sí más bueno lo que pasa es que a veces nosotros en la interpretación digamos de lo que a veces nos quiso decir los buenos espíritus a través de medios ¿no? no nos interpretamos bien porque tratamos de atrevisarlas a nuestro entendimiento material limitado pero sí se refiere a esto no las penas eternas ¿no? el prografo eterno el prografo eterno no pero sí entonces tenemos pruebas y expiaciones ¿no? una expiación es cuando para limpiarnos exactamente sacar de afuera sacar de adentro pero hacia afuera entonces expulsar exactamente ¿no? ok entonces regresando al tema ¿no? de la vamos a ver aquí eso ya estábamos hablando ¿no? del tema del orgullo ¿no? para el tema de la fascinación ¿no? sí vamos a hacer un break para regresar y ahorita regresar ¿no? sí sí sí